Lo primero que debemos entender es que la guerra de cuarta generación es mucho más antigua de lo que parece. Realmente siempre intenta culpar a la víctima como si fuera el criminal. O sea, aquí desaparecen los ejércitos regulares y lo que se trata es de rendir y desmoralizar y aniquilar a la sociedad sin la intervención de los agresores extranjeros. Se usan contratistas, mercenarios que se presentan como luchadores por la libertad, aparecen en organizaciones no gubernamentales y la idea es generar confusión utilizando armas muy variadas. Aquí se utilizan cámaras, se utilizan teléfonos, se utilizan memes y se generan miles de mensajes a través de propagadores del odio contra la población civil. Siempre la aniquilación de los objetivos económicos está acompañado también de acciones de desinformación contra la sociedad agredida. Entonces siempre el agresor aparece a última hora como el gran solucionador de todo este conflicto. Nada de esto es nuevo. Se ha hecho contra Túnez, contra Afganistán, contra Irak, contra Venezuela, contra Bolivia y por supuesto contra Cuba. Yo recuerdo que el investigador Julián Macías Tobar, un español, el 11 de julio del 2021, hace un año, demostró cómo los mismos laboratorios que habían utilizado creando cuentas falsas por miles en las operaciones contra el golpe de Estado en Bolivia, lo habían hecho también contra Cuba. Hay mucho canalla involucrado en este tipo de acción. Lo hemos visto ahora durante el huracán Yang, cuando todos estábamos viviendo una tragedia nacional, más de 337.000 cuentas estaban llamando a paralizar al gobierno, a atacar al gobierno, a aprovecharse del dolor y de la incertidumbre que estábamos padeciendo en esos momentos, y por supuesto tratar de caotizar toda la sociedad. Hay que estar muy enfermo de odio para incitar a este tipo de cosas en medio de una tragedia nacional. No es posible, y es lo que queremos decir, no es posible hacer algo así sin que esté un gobierno involucrado, en este caso el gobierno de Estados Unidos que ha financiado, que ha protegido este tipo de acciones, y también de las plataformas norteamericanas que suelen mirar hacia otro lado cuando ocurre este tipo de acciones. Siempre, o sea, y es un tipo de acción en el que se usa a las familias contra otras familias. Incitar al odio es ilegal e inmoral, y de una perversión realmente pocas veces vista, que están usando a cubanos para que le hagan daño a otros cubanos, a sus familias en Cuba, a sus tíos, a sus hermanos, a su padre, a su madre. Yo me preguntaba en un artículo hace unos días en La Jornada, ¿qué mexicano que vive en Estados Unidos antepone sus diferencias políticas a la ayuda para su familia después de un terremoto, por ejemplo? ¿Por qué no lo hacen tampoco los salvadoreños y los guatemaltecos que viven fuera ahora, por ejemplo, que el huracán Julia ha devastado a Centroamérica? Esto es una guerra de cuarta generación. No es inédita, pero lo que sí es singular es que hayamos padecido el huracán Ian junto con este otro huracán de odio que es incentivado en medio de una tragedia nacional como la que vivimos. ¡Gracias!